Hola amigos espero que estén bien pero bueno el ganerjo el uso y les cuento que va a haber un sorteo en mi canal así que atentos voy a jugar en silencio de la clopas o whatsapp y ningún estúpido me va a ser competencia el frizz ayer pero bueno vamos a jugar de DR5 y vamos con tus capas o bueno el sorteo va a ser sorteo ay no les dije y se calienta el frizz ayer 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 los saludos son para nicole carol y nicole alba esteban castro si tú quieres tu saludo mándame una captura como prueba que te suscribiste a mi canal a mi